Hola que tal, buenos días Santo Domingo. Muy buenos días República Dominicana, una vez más la revista matinal por aquí por Cananga TV, televisión en tus manos, sean todos bienvenidos este lunes 28, así que en breve se incorporarán con nosotros Miguel Cuevas, que se encuentra en algunos compromisos de aquí de la institución. Así que vamos a pedirle a todos y cada uno de ustedes que el Señor Dios nos dé mucha fortaleza en este día, que nos siga dando la paz, el amor y la solidaridad para seguir trabajando en favor de los demás, como lo hemos hecho durante todas nuestras vidas. Sean bienvenidos a los que nos siguen a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, toda la plataforma, así también como los que nos siguen a través del canal 16 de Telecable Nacional y para todo el mundo, dominican internet. Síganos a través de la plataforma Domingo Buenos Paulinos por aquí, por Cananga TV, la revista matinal. Muchas informaciones importantes, interesantes en el día de hoy, los titulares de algunos periódicos, el periódico del día dice que partidos buscan repartirse los independientes, los independientes. Sería bueno saber cuáles son los independientes, los que no dependen de nadie, una cosa difícil, mucha gente habla de la figura de independiente, pero ¿quién es el independiente? Nadie es totalmente independiente, todo mundo tiene una posibilidad de estar cerca de alguien, en lo sentimental, en lo profesional, en lo espiritual, y esa es la realidad. Designación. En reuniones informales ya han definido nombres que los representantes en nueva Junta Central Electoral, PLD, aboga por un consenso. Esas son las informaciones que tienen que ver con algunas de las situaciones que tienen que ver con los partidos políticos que buscan hacer designaciones por consenso, que se pongan de acuerdo el partido de la liberación dominicana, el PRM, y los demás partidos, para los cargos de las diferentes personalidades que aspiran a dirigir ese alto organismo electoral. El partido negocia en el reparto de independientes, dice que ponen sobre la mesa uno para cada cual, y otro de participación ciudadana. ¿Pero qué es esto? Oye, esto no es increíble. Ponen sobre la mesa uno para cada cual, y otro de participación ciudadana. Esto yo no lo estoy entendiendo, esto cada día se pone más difícil. Pero la sociedad civil que yo conozco, que tengo la vida entera en los temas sociales, la sociedad civil, la sociedad civil no debe buscar gobernar, sino ser bien gobernados. Ese debe ser el eslogan, la lógica, la filosofía de la sociedad civil. No aspirar a gobernar, sino aspirar a ser bien gobernados. De manera que no entiendo cómo es que ahora también se está tomando en cuenta que una otra persona, el dirigente de lo que tiene que ver con la sociedad civil exactamente, de participación ciudadana, sea parte de la Junta Central Electoral. Eso no lo estoy entendiendo. Y de que cada quien se reparta uno, cada quien se reparta uno, hasta feo suena como suena así, ¿no? Valga la redundancia. Que cada quien se reparta uno, el partido reformista uno, que lo afuerza el pueblo otro. ¿Y qué es esto? Esto es un motín. Esto es increíble. No puede ser así. No puede ser en base a la base. No puede ser en base a que los partidos políticos tengan un representante en la Junta Central Electoral. Es la sociedad, la sociedad dominicana que tiene que estar representada en cada uno de estos hombres y mujeres. La sociedad dominicana. De manera que particularmente yo no creo en independiente. Nadie es independiente. Y el que dice que es independiente es el que menos lo es. Eso es así. El centro de atención debe estar en el país, en los ciudadanos. Ese debe ser el centro de atención de todo aquel que gobierna un país, una nación. Los ciudadanos, los municipios. Abinadel prioriza la creación de empleos. Dice Luis Rodolfo Abinadel, presidente en cabeza e inauguración en la plaza Bávaro City, la ciudad de Bávaro, Bávaro City Center. El centro de la ciudad de Bávaro, visita a mandatario, promete trabajar en condiciones con iglesias. O sea que va a apoyar al presidente Abinadel en su visita a la plaza de Center City Bávaro. El centro de la ciudad de Bávaro, promete que va a trabajar con las iglesias. Allí se ve a Abinadel, algunas fotos, algunas fotos con algunas personalidades del área, con algunos médicos y algunas personalidades del mundo eclesiático, así como del mundo médico. Esa fue su visita. Es importante decir que uno de los aliados principales de Yayo Sanlo Batón, el hijo de Don Pucco, que es un amigo nuestro, colaborador nuestro de las fundaciones, que cuando salía, según tengo conocimiento, cuando salía de la actividad de allá de... con Luis de Bávaro, él tuvo un accidente y según me dicen, perdió la vida. Lamentablemente, su padre se encuentra muy aquejado, la salud está en Estados Unidos. Y Don Pucco, todo el mundo lo conoce, está ahí en la Duarte, próximo al Mercado Nuevo. Y es una persona que tiene más de 20 años en ese trabajo y es un aliado nuestro. Así que lamentablemente, lamentamos mucho esa situación que Dios acoja en su santo seno a ese joven hijo de un hombre tan talentoso y tan trabajador como Don Pucco. Lamentamos mucho eso. Yo sé que Luis también, entonces, pasará por allá a hacer acto de presencia. Lo lamentamos mucho. Bien, este Poder Judicial ampliará los servicios presenciales. Los abogados no están comiendo últimamente, han tenido dificultades. Ojalá que ya la gente de los abogados, la Judicatura, el Poder Judicial, amplíe los servicios presenciales porque se han estado haciendo algunas, llevándose a cabo algunas actividades, pero ha sido a nivel de las diferentes plataformas. Y ellos están procurando que ciertamente, urgentemente, se comience a trabajar con el tema de la presencialidad, no la virtualidad. Y entendemos esa situación. Por otro lado, Abinader, la economía se recuperará, pero nos quedará la crisis de la deuda. Bueno, lo importante sería que vayamos tirándose adelante, que vayamos trabajando. Yo creo que ciertamente estamos en una situación muy difícil, no solamente República Dominicana, sino el mundo. Esta crisis ha golpeado el mundo, ha puesto de pies, ha puesto de rodillas, mejor dicho, de rodillas, a las naciones del mundo, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica y a las grandes potencias. Pero definitivamente unas pueden levantarse más pronto que otras porque están más alimentadas, diría yo, están más rudimentadas. Sin embargo, la República Dominicana no ha escapado a esta situación. Y pues entonces el presidente Abinader ha comenzado a dar los pasos de lugar y ha dejado, lógicamente, en su posición al presidente del Banco Central, al señor Albizu, que ciertamente ha hecho un gran trabajo y que tiene ahí cerca de 20 años en esa posición. De manera que el mandatario considera que en dos años se sentirá el impacto del endeudamiento, lo cual afectará a todos los países. Impacto cree difícil manejar un déficit por debajo del 4% del PIB. O sea que la situación, dice el presidente, va a sacudir ciertamente la economía dominicana más de lo que se encuentra golpeada, pero que en un tiempo prudente la economía comenzará a subsanarse. Pero para ello tenemos que comenzar a tratar, presidente Abinader, de que no caigan las pocas empresas que hay, que quedan de pie todavía. Hay que tratar de que estas empresas se mantengan operando. Que la operatividad, que los recursos, que el apoyo económico, el apoyo del gobierno, el apoyo financiero, el apoyo a las empresas, pequeñas y mediales empresas, comience a ejecutarse. Porque hay muchas pequeñas empresas de comida, de pequeños negocios, que desaparecieron cinco meses, seis meses sin haberle pagado la gestión pasada y lo despacharon, se fueron al gobierno y le dejaron la deuda. Más de seis meses sin pagarle un centavo a esas pequeñas cocinas, empresas que estaban llevándole comida al almuerzo de la Tanda Extendida a las escuelas de los barrios nuestros. Sin embargo, no han podido levantarse. Han empeñado todo, lo han vendido todo, le deben al banco y no tienen con qué pagarle. Pero lo que yo no entiendo es, hubo mucha gente, hubo muchas personas, por ejemplo, a los empleados de aduana y a otros empleados, se le pagó su, se le dio su liquidación, se le dio su liquidación cuando se iba. Y eso es importante, eso está bien y yo lo apoyo. Ok. Ahora, ¿por qué a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo aquellos del alimento, de la cocina, ¿por qué no le pagaron a esos suplidores, a esos pequeños suplidores, no le dieron su chelito para que se lo lleven para su casa, para que pudieran comenzar a renovarse? Entonces, sin embargo, lo dejaron con muchos líos, con mucha deuda. Deben en el banco. Deben instrumentos, comida, alimentos que tomaron fiados. No lo han pagado. Se metieron en un apartamentico y lo deben. Ya lo están quitando, el banco está llamándolo, está intimándole el banco. Entonces, ¿cómo diablo, que yo quiero que alguien me explique, ¿cómo diablo que un maldito gobierno pueda ayudar a un pueblo así? ¿Cómo diablo que apoya el gobierno? El gobierno que debe ser garante. El gobierno que tiene que tener políticas públicas para ir en ayuda, en auxilio de los pequeños y medianos empresarios, lo que hace es todo lo contrario. Todo lo contrario hace. Deja de pagarle. Porque dejar de pagarle a un pequeño, mediano empresario, ¿eh? Seis meses, cinco meses, eso destruyéndolo, eso para que desaparezca. Entonces, los gobiernos tienen que tener políticas públicas, políticas públicas, que vayan en auxilio, que mantengan a la micro y pequeña economía del país. Aquí es todo lo contrario. Yo no entiendo esta maldita vaina. Yo no entiendo cómo es esto. Yo quiero que alguien me explique cómo es. Porque los gobiernos se eligen, es para ayudar al pueblo, es para respaldar al pueblo, es para proteger al pueblo. Aquí sucede al revés. Tú eliges un gobierno, un síndico, un senador, un diputado, y la mayoría lo que hacen es que se ponen en contra del pueblo, en contra de los intereses del pueblo, y comienzan a buscar sus propios intereses, y comienzan a defender intereses ajenos, intereses de terceros, intereses de empresarios. Entonces, lamentablemente, cuando el centro de la atención de un gobierno, el que sea, no es la gente, no hay posibilidad de que las cosas salgan bien. Vamos a reiterarlo, por la importancia que tiene este comentario que nosotros estamos diciendo aquí. Cuando el centro de una política pública, cuando el centro de atención de un gobierno, el que sea, sea municipal o central, no es la gente, no es la vivienda, no es la salud, no es la educación. Cuando no son estos temas, lamentablemente no hay forma alguna, no hay forma posible de que ese país avance. Y lamentablemente, por ahí va República Dominicana. Por ahí va la República Dominicana. Ojalá, ojalá, Luis Abinader, que yo lo conozco personalmente, que he tenido el honor de juntarme con él, de almorzar con él, y que sé que es una persona decente, una persona seria, una persona honesta, que nunca ha sonado en nada. Y no puede ser menos de ahí, porque así era su padre, que tuvo una función pública, en finanza, y nadie pudo levantar un dedo. Y salió de ahí de frente. Eso aquí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe la seriedad y la honestidad de la familia Abinader. Sin embargo, sería importante que Luis Abinader, que tiene las mejores intenciones, pero no basta con buenas intenciones, tenga los pantalones bien puestos, como yo sé que lo tiene. Y tenga mucho cuidado con esas designaciones. Que no vaya a nombrar gente, que vayan a pensar en función de su bienestar particular. Tiene que colocar personas en las instituciones públicas que vayan a hacer un trabajo en favor de la gente. Y esa persona que vaya a hacer un trabajo en favor de la gente, tiene que ser una persona que tenga la convicción, la decencia, la honestidad, y la decisión firme de trabajar en favor de la gente. Como lo es Yayo. Que yo lo digo por aquí siempre. Yayo Sanlo Batón. Ese es mi amigo personal también. Y lo conozco. Es una persona decente, honesta y honrado. Y no porque sea amigo mío. Yo no soy amigo del delincuente. Yo no. Yo tengo más amigos ahí, no lo menciono. Porque lo conozco. Pero esas son personas a mí que me merecen todo el respeto. Y cuando un día no tenga que, no me merezcan el respeto. Lo digo por aquí públicamente también. Lo decimos públicamente. No tenemos compromiso con nadie. Ni tuvimos compromiso en el pasado, ni tenemos compromiso en el presente. Y eso es importante que se sepa. Así que, presidente Abinader, tire para adelante y usted cuenta con este pueblo para apoyarle en las decisiones correctas que usted tome, ¿no? Otra cosa importante sería saber lo siguiente. Esos funcionarios del pasado gobierno que robaron, esos ladrones, los ladrones del gobierno pasado, porque mucha gente le dice idelicadeza, idelicadeza, no ladrón. Esos funcionarios del gobierno pasado que se robaron medio país, que se robaron medio país, media república dominicana, y también los ladrones del pasado del gobierno de Hipólito que estén ahí también, que se hayan robado las cosas públicas, el dinero del Estado. No es solamente que deben ir presos, porque aquí no podemos venir ahora y decir que van a caer presos los del PLED, los que robaron. ¿Y los que robaron del gobierno de Hipólito? ¿Y los que malversaron del gobierno de Hipólito? ¿Y los que robaron y malversaron del gobierno de Leonel Fernández? ¿Se quedan libres? Porque hicieron una alianza con el PRM, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido del PRM hicieron una alianza y por eso no se va a tocar los intereses o los que se robaron, esa gente, esos políticos, esos funcionarios, esos funcionarios que están hoy en la Fuerza del Pueblo. Porque hay mucha gente que roba y hace desastre aquí en este país y se escuda sobre un partido, estoy en este partido político y si tú me atacas a mí o me haces esto, aquello, lo otro, me llevas a la cárcel, mi partido no te va a apoyar con esto, aquello, lo otro. Porque lamentablemente utilizan los partidos como un escudo para escudar la mentira, el robo, el saqueo, para eso muchas veces utilizan los partidos. Así que Luis Abinadel no se deje, no deje que los confundan. Si vamos a meter gente presa, no puede ser simplemente lo del gobierno pasado. Ahí todo el que robó del gobierno del PRD cuando Hipólito fue presidente, que se demuestra en los tribunales, no bla, 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 bla. No, no, lo que se demuestra en los tribunales que robó, los funcionarios del gobierno de Hipólito, todo el que robó, los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, todo el que robaron y los funcionarios de este gobierno que metan las patas y se atrevan deben ir presos. Y el pueblo dominicano está esperando de este gobierno, de Luis Rodolfo Abinadel, está esperando que eso se cumpla. Porque si lamentablemente eso no se hace, eso no se ejecuta, lamentablemente el pueblo dominicano perdió la esperanza en este gobierno y perdió la esperanza muy particularmente en el presidente Luis Rodolfo Abinadel. De manera que yo entiendo que el presidente Abinadel va a tener muchos intereses, va a tener mucha oposición de gente del gobierno y gente fuera del gobierno y le va a aconsejar bien y le va a aconsejar mal. Pero al final él decide qué consejo toma. De manera, presidente Abinadel, si usted quiere, cuando usted salga del poder, sea cuatro años, ocho años, cuando usted salga, ser el presidente que luchó por primera vez en la República Dominicana en contra de la delincuencia, que le quitó todos los cuartos a todos los que se los robó y los metió presos y que se recuerde la historia como el mejor presidente de los últimos tiempos de la República Dominicana. Meta presos a quien tenga que meter presos, pero quítenle los cuartos que se robó. Porque aquí anda mucha gente pidiendo 200 mil pesos para un familiar, para un pariente que hay que hacer una operación por los 100 mil, 300 mil pesos. Y como no consigue esos 200 mil pesos, esos 300 mil pesos, ¿se muere esa persona? Se muere mientras que tanto otro tiene ese dinero, otro se lo ha robado. Entonces, a mí nadie me puede hablar de seriedad y de honestidad si no cumple con lo que tiene que cumplir. Con meter presos a todo el que haya que meter presos, no importa cómo se llaman. No solamente el hijo de Machepa porque se robó un salami. Aquí todo el que haya robado y se haya llevado las cosas públicas, pero aquí hay una señora ahí que dijo que no tenía ni que comprar una botellita de agua, una congresista de la provincia que le preguntaron. Y dijo, no, yo no tengo ni que comprar una botellita de agua y se declaró con tres mil millones de pesos. Con tres mil millones de pesos. No me pregunten qué Sonia Mateo es a que yo no sé. Que por demás le queda muy grande la posición de senadora. Muy grande la posición de senadora. Pero eso es un caso. Ahí tenemos también otro que es un senador por Santiago Rodríguez. El burro este de Antonio Marte de Conatra. Pues es un burro, eso ni hablar sabe. Eso increíble. Parece que aquí para tener una posición para tú ser senador o diputado tienes que tener cuarto con cuarto con dinero. No por la capacidad, no por la hoja de servicio que tú tengas, no por la vocación que tú tengas. ¿Cuánto tú tienes? ¿Tienes 20 millones, 30 millones? Ven, tú vas a ser senador. No, senador, no, 20 millones para el diputado. Tú quieres ser senador, tienes que tener 50, 100 millones de pesos. Lamentablemente aquí en la República Dominicana es así. Aquí en la República Dominicana es así. Y otras cosas también, aquí el pueblo no elige por capacidad, ni por vocación de trabajo, ni por decencia. Aquí te eligen porque tú gustes o no gustes, porque tú te veas bien o no, porque tú te veas bien, porque tú seas bonito, tú eres bonito o a lo mejor hablas bonito y ya por eso te eligen. a lo mejor por eso te eligen. No observa a nadie la hoja de vida que tú tienes en el pasado. ¿Qué has hecho? ¿De dónde viene? ¿En qué le has servido anteriormente a tu comunidad? ¿Por qué debes ser tú el senador? ¿Por qué debes ser el diputado? Eso no se ve aquí, eso no se busca nunca. Aquí hay gente, muchachos, personas, que tienen una vida, toda una vida entera sirviéndole a su comunidad. Sirviéndole a los barrios de la Ciénaga, a los guandúbales, guachupitas, 27 de febrero. Óyeme, todos esos barrios marginados y ni siquiera el partido cuando le permite, cuando está aspirando a postularse a una, en una precandidatura, ni siquiera lo dejan llegar a la candidatura porque lo sacan. Y cuando aspiran y llegan a ser candidato, muchas veces la gente no lo elige. Entonces, dice un dicho por ahí, dice un versículo de la Biblia que los pueblos, los pueblos, tienen los príncipes, los reyes, los gobernantes, los presidentes que merecen. Y yo no creo que este pueblo sea tan malo, tan malo, tan malo para tener tan mal gobierno. Entonces, yo creo que el pueblo ha elegido correctamente en este momento y ojalá el presidente Abinader sepa definir a tiempo todo lo que tiene que ver con la administración pública y que los mejores hombres y mujeres no importan de qué partido sea. Eso no tiene que ver. Si hay gente buena con vocación de servicio, trabajador en la, en el, en el PLD, vamos a trabajar con esos hombres buenos. Si están en el PRD, vamos a trabajar con esos hombres. Si están en la fuerza del pueblo, vamos a trabajar. pero en base a la honestidad, a la decencia y a la hoja de servicio que tú tienes en el pasado atrás. Porque eso es lo que hay que revisar que tú has hecho. Porque tú no has hecho nada bueno atrás, entonces tú no sirves, tú no vas a hacer algo que valga la pena, lamentablemente. Hay un caos terrible con el tránsito. El tránsito, eso está increíble. Eso es increíble. Un caos total. Un pandemonio. Y cualquiera podría pensar que es que no, no hay forma. Y cómo se organiza el tránsito en Santo Domingo. No, 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 eso no se puede. Oye, eso no, eso ni pensarlo. No hay forma de tú ordenar el tránsito. Eso es mentira. Eso es sencillo. Más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Miren, les voy a dar breve, breve pauta. Una, doble vía. Doble vía. Por ejemplo, a las cinco de la tarde, a las cuatro de la tarde, hay unos carriles que son dos, tres vehículos que pasan. El carril, por ejemplo, la autopista Duarte, para ser más específico. Este, oeste. Oeste, este. El carril oeste estaba prácticamente vacío. El carril oeste de la autopista Duarte hacia, hacia Santo Domingo, hacia el distrito, está prácticamente vacía. Tomen dos carriles ahí. Dos carriles, tomen. Eso es uno. Dos. Todo el mundo se va a trabajar, oigan esto, esto es increíble, es para ir desorganizado totalmente. Y los ciudadanos a veces somos los más responsables. Muchas veces además le echamos la culpa al gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué haces? La gente sale a Francisco a las 7 de la mañana para el trabajo todo el mundo. La mayoría de la gente sale a las 7, a las 7 de la mañana para el trabajo y llegan a las 9, 8 y 45. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo me voy en mi vehículo para el trabajo, yo salgo a las 5 de la mañana, llego en 10 minutos, del 23 de la autopista Duarte a las 17, 10 minutos llego yo. Vacía totalmente la calle. Pero está bien, ok, habrá gente que no se puede levantar esa hora por la razón que, ok, lo entendemos. Pero hay otra. ¿Y por qué no se puede comenzar a trabajar, las empresas no comienzan a un horario a trabajar? Horario diferente. Vamos a intercalar horas. Por ejemplo, la manicera, por decir algo. Esos trabajadores entran a las 8 de la mañana, que entran a las 9. Y lo de la otra, entonces entran a otra hora y se va, entonces tú no vas a tener esa cantidad de personas en la calle a esa hora. ¿La escuela a qué hora? A las 8, no a las 9. ¿Cuál es el problema? ¿Tú sales a qué hora de la escuela? A las 12, no sales a las 12, sale a las 1. Pero hay que comenzar a reorganizar. Yo estoy harto de decir que con el tema del COVID, con el tema del COVID, el mundo entero está arrodillado. No ha pasado ningún otro virus, ninguna otra enfermedad que se haya robado tantas vidas como este. Entonces, tenemos que reinventarnos. Esta palabra, esta frase, debe estar en la mente, en el cerebro, en la psiqui de la gente. Reinventarnos. Es como comenzar de nuevo en todos los órdenes, en todos los órdenes. En el orden educativo, fíjense que ya no es presencial, sino virtual. Usted está en el orden administrativo, en el orden laboral, en todos los órdenes. Entonces, estamos reinventando, no hay que pensar en eso. Y hay que pensar que vamos a pasar un tiempo amplio con el COVID. Y mucho más ahora que este gobierno, lamentablemente, está manejando de manera equivocada el virus. Han hecho un desastre estas autoridades. Han hecho un desastre estas autoridades. Ni siquiera han revisado el protocolo pasado. El mismo protocolo. O sea, eso es una falta de madurez. Es una falta de gerencia. No hay gerencia en el manejo de la crisis de la salud. No la hay. Y por eso, en vez de haber pocos casos, hay más casos. Y están mintiendo las autoridades. En cualquier país desarrollado del mundo donde las instituciones funcionen, un funcionario X, el que sea, que le mienta a la ciudadanía. Lo mínimo que puede ser destituido. Lo mínimo. Pero aquí, todo pasa. Todo pasa. Y no hay problema con nada. Todo bien, gracias. Lamentablemente. Entonces, en ese orden que estamos hablando del orden del tránsito, del transporte, hay que respetar, hay que respetar también los ciudadanos esas, algunas disposiciones. Pero, la gente que tiene que ver con el tránsito, la DGC, que se yo, que le han cambiado el nombre 100 mil veces, piensan que es el nombre que no funciona. Es lo que están ahí que no tienen la gerencia ni la capacidad para ello. Hugo Vera, deberían buscar a Hugo Vera para, Hugo Vera es una de las personas más, uno de los proyectos más correctos que vi a la alcaldía del distrito fue el de Hugo Vera. Yo por aquí le llamo la atención al presidente, o la atención no, le solicito al presidente Abinader que se trate de acercar a Hugo Vera para que lo, ver si lo pueden nombrar en la DGC, él tiene mucho conocimiento en esa área y yo sé que cosas como esta él la tiene pendiente porque vi también que habló de eso, pero lamentablemente no se puede estar improvisando con gente que no tiene conocimiento en eso. De manera que sí se puede resolver el tema del tránsito, del transporte. Y el tema del COVID, como decíamos, ahora mismo está cada día peor, la situación es cada día peor, ya yo ni siquiera me animo a hablar de eso porque es un desastre, es una chencha lo que hay. Los informes lo dan cada otro día y dicen que de tal mes pasado y como que buscando una forma de culpar al gobierno pasado. Yo he dicho que cuando viene a ver se le van los cuatro años a este gobierno hablando del gobierno pasado, hablando del gobierno pasado, hablando del gobierno pasado. Entonces no me hable tanto del gobierno pasado, háblame de lo que tú estás haciendo, de lo que tú vas a hacer. Porque si tú me hablas nada más del gobierno pasado, eso significa entonces que no hay capacidad, que no hay gerencia, que no se sabe lo que va a hacer. Delitos y denuncias bajan hasta el 77% en el confinamiento. Oye, los delitos y las denuncias bajan hasta un 77% en el confinamiento. ¿Ha habido pocos delitos? Yo creo que sí. Y denuncias, ha habido pocas. Sin embargo, yo apuesto, ahora no hay confinamiento, ahora no hay nada de eso y eso se acabó. Pero cuando había confinamiento, cuando la gente estaba en la casa, hubo mucho problema psicológico, hubo mucho problema, mucho trabajo para los trabajadores de la salud mental, porque verdaderamente el dominicano no está acostumbrado a quedarse tanto tiempo, tantas horas en la casa y de manera que eso trae dificultades en la familia. Pero hay que reinventarse en ese sentido para poder ir entendiendo algunas cosas. en ese sentido sería importante, interesante que la familia entienda que hay que tratar de buscarle salida a los conflictos en la familia, hablando, la conversación, el diálogo con la familia y también no esperar que las clases se abran para el tema de ponerle clase. Estos días, estos meses que han pasado, ningún padre, ninguna madre tiene que esperar que se abran las clases para comenzar a trabajar el protocolo de educación con su hijo. Usted tiene que ya a tal hora, usted está yendo a la escuela aunque no vaya, a tal hora, usted se levantó a las 8, a las 9, ya usted sabe que tiene su tarea y antes del padre irse al trabajo le ponen su tarea, le ponen su clase, se la pone la madre si está en la casa y si la madre y el padre están ahí, pues ya está puesta la tarea, el vecino, qué sé yo, el tío, no sé, que le cheque, otra vez, chequeo cuando llegue en la noche, pero desde ahora ya tenemos que comenzar a tener esa cercanía con los hijos, con las hijas para poder asistirle en lo que tiene que ver con la clase, que no tiene que ser cuando el gobierno diga, sino cuando usted diga, porque más preocupado por su hijo debe ser usted, por la educación de sus hijos, usted que tiene que ser el más llamado para esos fines. Senado, falsa e institucionalidad fallida, dice el Senado que hay una falsa en la institucionalidad fallida, el amargo rostro de la pesadilla, son algunos títulos que aparecen, pesadilla, pero es una pesadilla, sería una pesadilla política y de alguna gente que estaba soñando con algunas cosas, le salieron otras, el PLD reitera, la Junta Central Electoral se elija por consenso, ahí aparece el presidente del partido, Temito Cláudio Montaz, que supongo yo que no será el presidente definitivo del PLD, supongo que aspira a esa posición, el presidente, el presidente Danilo Medina, eso esperamos, o eso hemos visto que está aspirando a esa posición, dice que el Estado promueve adopción irregular de niños al no satisfacer esa demanda, la directora de Conani afirma que deficiencia del sistema de adopción promueve que ciudadanos burlen la ley, busca fortalecer principales debilidades de la institución, dice también que el director del periódico El Día, José Monegro, mientras entrevistaba a la nueva directora de Conani, Paula Disla, eso fue en una entrevista que le hizo el amigo y hermano Monegro a la señora directora de Conani, Paula, que la oigo hablando mucho, la escucho hablando mucho de la niñez, que los niños están abandonados, que los niños están solos, que los niños están abandonados, que los niños están solos y que no tienen quien los cuida, que no tienen quien los proteja, que el Estado, las políticas públicas son deficientes, yo no creo que las políticas públicas sean deficientes para el tema del cuidado de la niñez, yo lo que creo es que no hay una institución realmente que dile por los niños, niñas y adolescentes, en ese sentido, ojalá la nueva directora del Conani, la señora Paula Disla, ciertamente comience a trabajar, más que hablar, más que hablar, más que hacer figureo en los periódicos, en la televisión, ojalá comience a dar paso concreto hacia el cuidado de la niñez, que el cuidado de la niñez está muy, lamentablemente, muy desprotegido, desprotegido, podemos ver la televisión, los programas que salen en la televisión a cualquier hora, de novela, telenovela, al mediodía, la internet, los dispositivos, las plataformas, aquí entra todo el que quiere y no hay forma de regular eso, de manera que, ojalá, la directora del Conani haga valer esa institución que ha estado ciertamente muy débil, no se ha estado sintiendo en los últimos años, el Consejo Nacional para la Niñez con NANI, ha sido ciertamente una de las instituciones que ha brillado por su ausencia en lo que tiene que ver con políticas públicas, ojalá, ciertamente, esta institución se relance ahora y que tenga esta señora, la señora Paula, las mejores intenciones y los mejores deseos de trabajar, pero que no se quede simplemente en buenas intenciones y buen deseo de trabajar, sino que comience a ejercer ciertamente el papel que le corresponde en favor de la defensa de los niños, niñas y adolescentes que no son nuestro futuro, son nuestro presente. Movilidad, consumo e importación de combustible bajan por COVID-19. Bajo el combustible. Movilidad, consumo e importación de combustible bajan por el COVID-19. Lo único es que aquí había un señor que tenía una formulita, tengo una formulita, que cuando llegue al ministerio voy a controlar eso y todo eso no. Lamentablemente, na, na, nina, na, na, nina, mucho bla, bla, bla. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted llega a la oposición, usted comienza a decir que usted va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a hacer lo otro, que va a voltear, que va a tirar, y cuando llega no hace nada. Entonces, tiene que tener cuidado con hablar mucho disparate y cuando usted llegue no ejercer la función de acuerdo a su criterio. El mundo ya tiene 32,7 millones de COVID. Oiga, 32,7 millones de COVID-19. Hemos dicho ya que esta pandemia, COVID-19, mantiene ciertamente arrodillado al mundo. Y lo de la vacuna, de lo que se ha hablado de la vacuna, todavía eso es mucho bla, bla, bla. Yo he dicho por aquí en la revista matinal que hay una guerra, una guerra entre las naciones, las naciones más importantes de la tierra, las potencias económicas, políticas, de la geopolítica mundial, que han querido, cada quien quiere tener la primacía de ser el primero en decir que tengo la vacuna, tengo el antivirus contra el cólera, contra el COVID-19, contra la pandemia, y entonces han estado tan apresurados, oiga esto, han estado tan apresurados por buscar una vacuna al COVID, han estado tan apresurados, las grandes potencias, si entiendes Estados Unidos, China, Europa, todas las potencias, que cuando viene a ver, y así lo han dicho algunos estudiosos, algunos científicos del área de la salud, de la epidemiología, cuando viene a ver se descuidan algunas áreas, algunas, este, ¿cómo decirlo?, algunos procedimientos médicos, algunos procedimientos científicos, y entonces la vacuna no sale completa, y entonces esto traería como consecuencia, traería como grave consecuencia que haya reacciones secundarias, y entonces pudiera complicar el asunto, pudiera complicar el asunto, eso dicen los grandes estudiosos, los grandes científicos de esa, de ese nivel médico, por otro lado, es importante decir, en ese mismo tema, que cuando una persona le dio el COVID, cuando una persona salió positivo del COVID, usted va a pasar años con síntomas, usted va a pasar años con síntomas, eso llega para quedarse, eso se muda, cuando eso le da a usted esa enfermedad del virus, del COVID, es para mudarse, o sea, usted va a sufrir, va a durar un tiempo importante, sufriendo con dolencia en los pulmones, con dolencia aquí, que le duele la cabeza, o sea, hay muchas situaciones que provoca esta terrible enfermedad, esta terrible pandemia, este terrible virus, de manera que hay que tratar de cuidarse, y sobre todo aquellos personas ya avanzada de edad, que tienen problemas de tabaquismo, y que tienen problemas terminales, tienen problemas graves de salud, tienen que cuidarse y protegerse mucho, sin embargo, lo que hemos estado viendo durante los últimos días, lo que hemos estado viendo durante estos meses, después de la asunción del gobierno de PRM, ha sido un abandono total, tanto de las autoridades, como de la gente, la gente ha abandonado lo que es el protocolo de salud, no hay distanciamiento físico, no hay distanciamiento social, no hay protocolo que se esté cumpliendo, pero tampoco las autoridades están dándole cumplimiento al protocolo de salud, usted va al metro, igual que el gobierno pasado, y no va a encontrar gel, no va a encontrar con qué desinfectarse, para usted pasarse la mano, no hay, no hay, no hay gel, no hay desinfectante, el metro está funcionando a toda capacidad, a toda capacidad, la guagua voladora, full, la guagua voladora, los carros del transporte público, después de las seis, full, lleno, y no hay autoridad, no hay autoridad, no hay quien le ponga coto a esta situación, parece que no hay gobierno, es como si no le interesara, ni a las pasadas autoridades, ni a esta, el tema del COVID, yo no entiendo esta vaina, que es lo que van a hacer, pero presidente, diganos que es lo que vamos a hacer, vamos a dejar que la gente se muera, haga valer la autoridad, presidente, haga valer la autoridad, vamos a proteger el pueblo, vamos a proteger el pueblo, esta enfermedad del COVID-19 no es un juego, no es un juego, y ahora, 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 lo que viene es un rebrote, un rebrote fuerte viene ahora, eso es lo que han dicho los especialistas, eso es lo que han dicho los científicos de la salud, eso es lo que ha dicho la OMS, eso es lo que ha dicho la OPS, que son las autoridades en tema de la salud, de manera que en la República Dominicana se espera un gran rebrote, porque no se han tomado la medida que han tenido que tomarse, ni en el tema de los protocolos, ni en el tema de la mesa de la salud del COVID, por lo tanto, exigimos que el gobierno dominicano y el Ministerio de Salud Pública se pongan los pantalones bien puestos, porque están muy flojos con eso, hasta mañana, si Dios, ustedes y nosotros lo queremos, nos reencontraremos con otra revista matinal por aquí, por Cananga TV, televisión en tus manos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.